¡Hey! Noviembre está por terminar. ¿Ya matriculaste tu vehículo? Te recordamos que si no has hecho la revisión y matriculación vehicular, aplican multas tanto de calendario de 25 dólares, 50 dólares de multa por convocatoria y el recargo anual de 25 dólares más. Es decir, que en general, en conjunto, al no matricular tu vehículo, durante un año calendario según te corresponde, tienes una multa de 100 dólares. Además, que si no has matriculado tu vehículo durante 3 años consecutivos, la ANT puede bloquear tu vehículo y posterior dar de baja a tu automotor. No dejes pasar más tiempo. Somos gestores autorizados para revisión y matriculación vehicular y estamos a tu servicio. Visítanos www.asistencialegalvehicular.com o visítanos en nuestro sitio. ¡Te esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias!